Yo creo que más de alguno de ustedes se habrá dado cuenta que cuando llueve, este país se va literalmente a la mierda, compadre, ¿ah? O sea, los estudiantes celebran porque no tienen clases, los universitarios se quejan porque sí tienen clases. Y para nosotros, la gente que transita en la calle, es como si estuvieramos viviendo dentro de una película de Hollywood, wey. Pero no hay duda que en estos días de lluvia, las personas que más sufren y corren peligro de muerte son los indigentes, compadre. Por si ustedes no lo sabían, esta semana se han muerto como dos o tres personas a causa del frío, ¿cachai? Y yo me pregunto, ¿qué hacemos los chilenos cuando vemos a alguien que se está congelando en la calle? ¿Tendría que llevarlo a esa persona? Hay que protegerlo un poco y si está muy mal, con mayor razón ya va a dar bien entendido la materia. Si está en la calle y está tirado sin ayuda, yo lo ayudaría. Lo ayudo a un lugar adecuado donde él pueda estar. Bueno, los carabineros habrían que tratar de ayudarlo. Llamaría a las autoridades correspondientes para que lo sacaran de la calle. Al escuchar esto, la verdad es que me nació otra pregunta. ¿Seremos los chilenos realmente capaces de sentir compasión y ayudar a una persona que está a punto de morirse de frío? Para hacer este experimento lo más real posible y como lo más probable es que un indigente se moje cuando llueve, tenía que mojarme poco. Una vez mojado, el primer lugar que pusimos a prueba fue la posta central. Yo la verdad es que no sé qué pomá le venden a la gente sobre la posta central, ¿cachai? O sea, los guardias aparte de mirarme un poco raro, me pasaron un folleto que decía a dónde había un albergue, pero no me dejaron refugiarme contra el frío ahí. Y como la posta central fue un verdadero fracaso, decidí ir a probar suerte ahora a un hotel. Yo solo quería estar cerca de estos foquitos que están afuera, donde se puede cambiar un poco el frío. Y como esta prueba también fue un verdadero fracaso, decidí ir a probar suerte con algunos conserjes de distintos edificios. Lo curioso de toda esta situación fue que después de que pasó un rato, uno de estos conserjes agarró un teléfono y empezó a llamar a alguien. ¿Pero me creen ustedes que este tipo, en vez de pedir ayuda, llamó a la municipalidad, güey? Y la verdad de las cosas es que cuando este guardia, en vez de ofrecerte ayuda o llevarte a un albergue, te dice que te vayas a caminar por ahí, tú te decís, ¿qué está pasando, güey? Y en conclusión, la verdad es que yo no sé qué les podría decir, ¿cachai? O sea, siempre se dice que el frío y la lluvia matan a los indigentes. Pero no. Nosotros matamos a los indigentes. Por no acercarnos a ver si los tipos están bien. Por no agarrar nuestro celular y llamar a las entidades correspondientes para que les vengan a prestar ayuda. Y después de vivir esta situación en carne propia, la verdad es que me gustaría hacerte una sola pregunta. ¿A ti? ¿Te importa? Gracias.